Con su habitual carisma contagia a multitudes que lo acompañan en sus conciertos y hasta en las letras que saben al dedillo, porque para él la música es una manera de dibujar con sonoridades la vida y eso se disfruta. 1999 marcó el despegue de su carrera discográfica y en estos momentos ocupa gran parte de su tiempo en lo que será el décimo disco, donde habrá una gran gama de colores pues está interesado en dar tintes a sus historias. Yo soy un pintor frustrado, yo me hubiera encantado ser pintor, pero soy muy malo. Para mí la música son colores, hoy he estado hablando con unos amigos de Debussy, de la música impresionista francesa de finales del 19. Yo creo que fue la primera música que realmente me influenció, fue una música llena de colores, yo creo que es el ancestro de los sintetizadores. Si de algo se puede catalogar mi música es que tiene colores. Sus experiencias multiculturales unidas a la tradición cubana son expresión de su identidad musical, de esa fusión de sonoridades donde a todas luces está el aliento del pasado y el ahora. Para enero de 2013 saldrá el disco para el cual reserva algunas sorpresas respecto a la distribución que lógicamente no quiso develar. De inmediato saldrá de gira por Estados Unidos y Europa y tienen proyectos para finales de este año reeditar el carnaval por el país. Hortensia Toledo, Noticur.